Maravillosa Maravillosa When evasions around you Brings tears to your eyes And all that surrounds you Are secrets and lies No estaré ya de olvidar Lo que te he visto sufrir No vas a caer Mientras estés junto a mi Si sientes un frío en tu corazón Seré tu abrigo, tu ilusión Hasta ya no respirar Yo te voy a amar Yo te voy a amar Música 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 Te juro ante Dios, nunca te voy a parar Tu corazón no volverá a llorar Just close your eyes, each love and day I know that feeling won't go away To the dream of my life is true Because I promise you Because I promise you